Corazón civil y religioso de la Roma Antigua, fuente de inspiración de artistas de todas las épocas, el Capitolio está al centro de una muestra que será abierta al público este 1 de marzo. Basada en documentos de archivo, pinturas, incisiones y esculturas, la exhibición inicia con el óleo Modern Rome Campo Bacchino, pintado en 1839 por William Turner, prestado por el Museo Getty y por primera vez expuesto en Roma. Titulada Capitolio, mito, memoria, arqueología, la muestra también presenta restos arqueológicos encontrados en las últimas excavaciones realizadas entre 2010 y 2014. Con la pintura de Turner, los paisajes de Giovanni Battiasta Piranesi o Filippo Iubarra o los restos arqueológicos, la exhibición parte de una visión mítica y romántica para analizar el desarrollo histórico y urbanístico del Capitolio, que actualmente es sede del Ayuntamiento Romano. Parte de esos restos arqueológicos, como refinadas decoraciones o figuras en barro pintado en las que todavía se distinguen rastros de ocres, forman parte de la muestra que estará abierta hasta el próximo 19 de junio. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.